hemos estado barbado muchos sistemas operativos con el fin de buscar un sistema perfecto o un sistema que se acomode más a nuestras necesidades y hacen necesidades ya de hardware más físicas o ya más recursos como interfaz gráficas y ese tipo de cosas bueno en este vídeo vamos a hablar de una distribución de linux que se llama garuda linux tengo alguna versión que se llama y no sí porque hay muchas versiones diferentes interfaces gráficas diferentes asuntos como que diferentes públicos porque hay una versión de gaming algunas versiones que vienen con algún tipo de personalización distinta en ese caso nos tocó a la de llino y esta versión a mí me gustó mucho porque es una distribución de algo que es más simple más fresco porque a veces tenemos sistemas que vienen muy cargados visualmente y no son muy buenos para algo que se está introduciendo o simplemente un usuario final que anda buscando algo sencillo o algo que mueva su computadora o creen alguna segunda vida como existe esa distribución de linux tienen dos tiendas de aplicaciones que esta es de esta la más simple es la más general que podemos extraer cualquier tipo de aplicación ya sea para hacer tareas para navegar a internet por ejemplo ver vídeos en youtube y ese tipo de cosas pero también hay otra un poquito más compleja pero ese no es tanto el asunto eso es lo que traen las aplicaciones es como que existaba en general como que este sistema me gusta mucho porque lo que tiene que ver con instabilidad funcionalidades animaciones consumo de memoria ram procesador en sí de los recursos per se porque las aplicaciones que trae el sistema son un tanto buena porque a ti cuando tú inicias el sistema te dice tú quieres es crear tal cosa bueno tachea esto y se va a instalar totalmente más rápido y más simple que por ejemplo en windows porque porque es por ejemplo aquí yo descargué libre o que es libre de office es una suite o temática como el tabú como es lo mismo que hubo excel power point y ese tipo de cosas pero que cabe sacar de esto eso tiene una hoja de cálculo que vas a poder abrir excel power point y ese tipo de cosas como por ejemplo también el fire que vas a poder abrir documentos de word y también el en el imprés que vas a abrir a poder abrir documentos editar y también hacer desde cero archivos de power point y cabe sacar también de eso que esto es gratis se va vas a poder abrir sus documentos y editarlos en exceso en esos top porque es un pack de optimática otra cosa que cabe sacar es que la tienda aplicaciones o el margen de aplicaciones que te ofrece es muy compatible con aplicaciones de windows como por ejemplo yo descargué ese aspecto temática pero también descargue team que steam es lo mismo que usamos como si no lo sabían team es una aplicación de microsoft para hacer videollamadas así este tipo de cosas otra cosa que también es el word o el impreso el writer en este caso llama writer y es muy parecido a la herramienta que nos brindan microsoft windows y también la microsoft office que es lo mismo que word otra cosa que es la caja de aplicaciones y el minimalismo que trae en el sistema en sí porque cuando minimizamos la caja de aplicaciones en el escritorio principal no va a haber ninguna aplicación que surja a menos que salgamos a la caja de aplicaciones a lo que en windows y muchos sistemas es difícil encontrarlo porque siempre en la caja de aplicaciones surgen las aplicaciones o los hijos otra es la tienda de aplicaciones que yo les enseñé o les dije que había una más simple y una más compleja o más diseñada que es esta que aquí también vas a poder encontrar desarrollo navegar a través de internet y ese tipo de cosas que por lo general usamos con una computadora o hacemos que cabe sacar de ese tipo de sistemas bueno por lo general cuando buscamos este tipo de sistemas pues para darle un segunda vida que por obsolescencia programada ya sea por diferentes casos que windows o ya el hardware no se acomodó tanto el software que actualmente usa windows o cualquier otro sistema ese sistema vuelve a tu computadora un poquito más moderna más un poquito más actual correspondiente a lo que actualmente hay en las computadoras o hacemos en una cosa que también me gustó con las configuraciones configuraciones de sistemas son muy fácil de utilizar pero no las animaciones las animaciones a mí me gustaron porque las animaciones porque no es consumen muchos recursos pero se siente agradable el sistema porque las configuraciones y animaciones va muy a cargo lo que tiene que ver con un poquito con android porque las aplicaciones de android como por ejemplo las configuraciones del wifi de la batería de las aplicaciones de la multitarea se parece mucho a este y también a windows y mucho lo que tiene que ver con el crono es el crono es con los sistemas que están las computadoras del chrome vale a esa sustancia que pasa con ese sistema ese sistema siendo buscando un sistema para una computadora antigua o para una computadora moderna que le saque mejor el jugo que tenga mejor rendimiento por ejemplo en el laptop en torno a batería o en torno a requisitos como por ejemplo cuando entre el monitor del sistema me dice lo que llevo consumiendo lo que tiene que ver con el procesador y otra de la memoria ram teniendo en cuenta que tengo muchas aplicaciones abiertas el sistema va consumiendo muy poca gran a comparación de lo que tiene que va comparando o consumiendo con windows porque también uso windows y aquí se llama consumen menos recursos menos batería se calienta menos por ende y otras muchas otras muchas cosas más que el sistema en globa per se porque el sistema si el sistema consume ciertos requisitos los requisitos mínimos son simplemente tener 3 gigabyte ram o todos los recomendables sería tener 4 gigabyte ram pero eso va a variar correspondiente a tus usos porque a veces queremos un sistema simplemente para navegar a través de internet para entrar a nuestra página por ejemplo de la escuela o del trabajo para descargar archivos y editarlos y simplemente navegar a través de internet como por ejemplo hacer streaming en youtube o ver vídeos al ver algún tipo de tutorial para algo simple para eso literalmente ese sistema está direccionado principalmente no es que sea el caso para computadoras que andemos buscando que tengamos en un rincón para ver vídeos o para simplemente la persona que se adapte a el más simple un sistema más simple o menos robusto que por ejemplo windows recuerden que el windows es un sistema muy privativo como que muy excesivo correspondiente a lo que consumen otra cosa que acaba de sacar es que en youtube no se está cobrando por los likes suscriban y comparte en el vídeo sigas esta parte del vídeo bueno otra cosa no tiene que ver con el tema y que el sistema a mí me gustó mucho también por la sencillez de sistemas sistemas como que cualquier persona cualquier persona que quiera o se esté introduciendo al mundo del signo o que simplemente esté acostumbrado a windows el sistema va a estar muy compatible porque tiene una caja de aplicaciones y también una tienda aplicación que vas a poder descargar de una manera más automática y que yo diría un poquito más simple que en windows porque en windows es muy raro cuando usamos la tienda de aplicaciones pero aquí haciendo aplicaciones hay dos tiendas y vamos a poder descargar ciertas cosas que son por lo general gratis y son más fáciles de usar que windows y cabe sacar también que a veces cuando mencionamos windows o linux mencionamos que el linux por lo general se instala las aplicaciones por él en la tienda de comandos tipo de cosas bueno a veces no a veces en sus casos no se cumplen cuando buscamos aplicaciones que es vene por lo general tienen mucho uso estas aplicaciones que están dentro la tienda de aplicaciones por ejemplo lo ves lo ves estás y adentro existe modo automática navegar a través de internet ya sea por word por el mismo brave el mismo chrome y diferentes navegadores bueno si llegas a esa parte de vídeo te recomiendo que des like partes escribas y des like más en mis vídeos gracias por vernos